This is Michael Ortiz. Samba, 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 o Brasil é samba, o Brasil é carnaval, o Brasil é samba, o Brasil é samba. O Brasil é samba, 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 o ¡Suscríbete al canal! 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 Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Vem pra favela 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Colombia Viva Colombia Ingelegente 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 Esta morena brilla Como la luz del sol Puro fuego, piel canela Sabe a tequila y ron Esta morena Sabe todo Sobre el amor Es poqueta y presumida Y llena Corazón Ella baila Que baila en la noche Ella baila Que baila De día Ella baila 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!